Ya llegó la venidosa, para morir a las pequeñas ellas, la hermosa Luis y la morenita, la chiquita Xonaca, para morre Rubín y se da la seduz. Nadis, Pati, Xuxi Cesi, te llego la pata en la plaquita pati, doña Fabi, Chiqui de Romba, la hermosa Gabi, siempre compañeras, ándale que derrumba, revoluciones caritas, la ligueta viva. Para allá, para acá, para allá, para acá, para más de chingosita, la chingosita Xanaca, el mercado Zamanas producciones. Hoy no más, este es el sabor de los remos, el sundito pirata, allá del papá, el rinque por fin, para Uribe, el rinque y el arí, para Torcebrí, para Calé, toda la banda de la México, Chiqui de Rés, toda la banda de Nicópez, de Rubíos. Ya llegamos, saludos para Cánive, a San Javallor Ya llegamos, un saludo para ese modoso Te encontré en Santanás, y mi hijo voy a pirata y nada más Con la familia González, el consejo de Césimo Fé Alegría desde la colonia, 3 de mayo Para allá, para acá, para aquí, la banda de Chicocla Y nada más, sabroso Venga a los amores de Boricua, para Dinastía Guevara, Anamérica Para conseguir vamos, para poderizados y sobor la paz Venga, para acá, para allá, para allá, para acá Ya llegamos, valen solideros en la chanza que tengo Para producciones en Perón, siempre conspirando Para meca el medio medio, a medio medio Eh, 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 eh Ya llegamos, la huele de la famosa Dulce Con la palabra María, me hace presente el famoso casito de San Aparicio, Puebla Ya llegamos, eh, eh, que baila en medio medio Solido en medio medio Eh, 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 mándale, papá Vuelan a mi Maruelito, vuelan a mi Maruelito Echala Maruelito, eh, doble, eh, doble, eh, eh Ya llegamos Introducciones con Torritos Ya llegó el famoso chino Rito Cumbala Con la banda Cumbalera, la abuelita Cumbalera Cumbia, 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 la pequeña y azul, hermosa Cumbia, 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 bueno más Ándale, Cotorrrito Ándale, Cotorrrito Producción es Cotorrrito, ya llegó mi rubio Con el nami chino piratero Para allá, para acá, para acá Con la banda doble, ese doble Esta es la banda de Comospan Con la guasomaría Saludos para Richard Para el motero Rafa, la tres de mayo Ya llegamos, ahí nos vemos el 5 de mayo, sí señor Aquí donde se baila y se corta y se fuma de la más sabrosa Eh, eh, eh Hoy nomás, venga ese sabor Ya está bailando la doble S Siempre con pirata Grábale Muñoz, grábale papacito que ya se te duerme el gallo Ah Muñoz, eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Nada que así mis amigos para el rubio y ya nos acompaña